Buenas tardes. Oigan, vamos a conocer esta, la historia que debe de, pues, mantenernos con esas, pues, ganas de seguir adelante y de que no hay, pues, retos imposibles de poder sortear. Ya más temprano le platicamos la historia de los primeros padre e hijo mexicanos que subieron juntos al techo del mundo, a la montaña del Everest, para conocer ya todos los detalles, la experiencia, toda la expedición, lo que ocurrió, anécdotas, se encuentran aquí en el estudio Andrés Pérez Maillard y Andrés Pérez Martínez. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, a todos, Jaime, gracias por la invitación. De menos 30 a 31 grados centígrados, ¿cómo les va? ¿Cómo los reciben? Bien, bien, ya nos hacía falta el calorcito porque estuvimos dos meses allá en el frío, entonces nos cayó de maravilla este cambio de temperatura. Oye, ¿cómo es que padre e hijo deciden, pues, esta aventura? No entiendo. Compartir el gusto, sobre todo, no es fácil. Sí, pues, mi papá me inculcó la pasión por la montaña desde que yo era chiquito. De hecho, me llevó por primera vez a la montaña a los tres años. Me llevó a una montaña que se llama El Chitle y desde ahí le empecé a decir, oye, llévame a otra, llévame a otra, me encantó. Y poco a poco fuimos subiendo las montañas de México y una vez que subimos el pico de Orizaba, cuando yo tenía 13 años, decidimos subir las grandes montañas del mundo. Así es, entonces primero fuimos al Kilimanjaro, la más alta de África. Ajá, en África, ¿no? Después al Mont Blanc, que es la más alta de Europa Occidental, y bajando hace cuatro años esa montaña, dijimos, vayamos al Everest en el 2023, a cuatro años de distancia. Entonces hicimos un plan estratégico para que eso sucediera, subiendo montañas en seis países diferentes. Lo cumplimos al 100% ese plan y ya llegamos a los Himalayas el 3 de abril y ahí estuvimos en esa expedición que dura dos meses, porque tardas mucho en aclimatar tu cuerpo a la altura. Es justo lo que les quería preguntar. ¿Todo este plan estratégico es con la finalidad de estar preparados para poder subir la montaña más alta del mundo? Así es, por una parte para desarrollar habilidades de escalar en hielo, nieve y roca, las tres superficies clave en el montañismo, y también para ir desarrollando la fuerza y condición física necesarias para subir el Everest, que es muy exigente, muy demandante físicamente. Oye, ¿qué se siente ya estar ahí arriba? Pues cuando yo llegué a la cima del Everest, lo primero que sentí fue como alivio. ¿A qué hora es montaña? Porque creo que tienes que levantarte de noche, ¿no? Sí. Para comenzar a caminar ese último trecho. Así es, desde el campo cuatro, el más alto, hacia la cumbre, empezamos a caminar a las nueve de la noche. ¿Nueve de la noche para llegar? Y llegamos, yo llegué a las diez de la mañana. ¡Guau! Pero sí que les tocó el amanecer en el mirador, algo así mencionaban, ¿verdad? En sus cápsulas. En el balcón. En el balcón, perdóname, en el balcón. ¿Y qué se siente de pronto ver el amanecer? Sí, pues yo estábamos subiendo y de noche te empiezas a estresar un poco, ya estás cansado, llevas toda la noche. Y de repente vimos el amanecer con una montaña que se llama El Macalú, que se ve espectacular. Y como que me volvió a inspirar para seguir adelante, pero realmente, o sea, inspirador. Oye, ¿y cada paso qué significa? A más de ocho mil metros sobre el nivel del mar, ¿qué pasa con tu cuerpo? ¿Qué pasa con tu mente? Porque creo que la mente es la que luego, más allá de lo físico, es la que comienza a no jugar, a no tener buenas jugadas, ¿no? Con uno mismo. Sí, así es. O sea, tienes que tener una claridad mental muy importante de qué es lo que quieres hacer, que es subir el Everest, que te apasione, para que no te quedes ahí cuando el cuerpo te dice ya basta. Entonces, lo que hacíamos es como poner objetivos muy cortos, digamos. No sé si subo hasta el campo tres, pero hasta esa roca que está ahí sí llego. Y una vez que llegamos a esa roca, que era lo más alto que se veía en ese momento, pues a ese montículo siguiente sí llegamos. Entonces, gracias a que vas como administrando tu mente, dividiendo cada tramo en pequeños espacios, es como pudimos llegar a cada campamento. Son cuatro campamentos de subida, son cinco días en total de subida y dos o tres de bajada, según el caso. Bueno, es una gran experiencia. Se vienen con el título del primer padre e hijo mexicanos en subir juntos al Everest. Pero, ¿con qué se quedan? Hay cosas buenas y malas, sin duda, al momento de subir. Vemos lo de tu inconveniente con un dedo. Sí, trae ahí un problema en un dedo del pie. Pero, ¿por qué vale la pena? ¿Por qué sí valió la pena? Porque en nuestro caso era un reto que traíamos desde hace muchos años y trabajamos para eso. Y además que nos apasiona la montaña. Entonces, es como una satisfacción de un esfuerzo muy importante de mucho tiempo. Y además de que nosotros tenemos en mente de que hay que disfrutar el camino y no solamente la cumbre. La cumbre es la cereza del pastel, pero si disfrutas todo el proceso y no nada más de estar allá en la expedición, sino desde identificar la montaña que vas a subir, ver los videos, hablar con gente experta, entrenar, en fin. Y ya la cumbre es lo mínimo. Es la cereza del pastel. Oye, me imagino que hacer un reto de este tamaño representa mucho dinero, mucho acompañamiento. ¿A quiénes o a quién le agradecen todo esto que está alrededor de ustedes? Porque ustedes son la parte visible, pero ¿quién los apoya? Hay muchos recursos, ¿no? Sí, pues le agradecemos mucho a Tajín y a Decatlón por apoyarnos en este sueño de toda la vida. Y gracias a ellos nos pudimos ir y concretar la meta. Oye, y rápidamente a mí me queda una pregunta más. Ya cuando se consigue el Everest, ¿qué más hay? Yo es lo más alto. Así es. Bueno, a nosotros nos gustan subir las montañas por su belleza. Entonces, hay una montaña que se llama el Amadablam, que para nosotros es la más bonita de los Himalayas. Entonces, vamos a subirla el próximo año. Y hay muchas otras muy complicadas en los Himalayas que se llaman las 8000. Las 8000. Las 8000. Y él tiene toda la vida por delante para subir las 14, 8000 que existen. Wow, que hay una serie, de hecho. De las 14, 8000 que son. Es muy buena, es muy entretenida y bueno, ahí se da cuenta uno de todo lo que nos falta por conocer, ¿no? Y muchos retos. Así es. Así es, así es. Pues qué bien, gracias Andrés Pérez y también Andrés Pérez Martínez. Es una situación que lo hemos observado y lo hemos visto. Tenemos buenos amigos y amigas que han logrado esto que ustedes consiguieron. Sin duda, lo de ustedes es muy llamativo porque es una familia, padre e hijo. Y eso también es muy significativo. Pero felicidades y que, pues, sane pronto el dedo. Perfecto. Gracias, ¿eh? No, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Gracias. Vamos contigo, Norma García. Pues sí, sigue el calor.